En esta charla estaréis ya un poco saturados de muchas cosas, de muchas noticias, así que vamos a intentar ser ágiles. Yo voy a hablar, yo soy un asociado también, la retina, no es verdad, yo sigo buscando hasta la vista de dónde se me quedó, se perdió en algún momento de mi vida. Y yo estaba escuchando antes, por ejemplo, he llegado un poco tarde, un segundo, a la charla de un poco de las gafas que estaban anunciando, que me hacen fantásticos sus avances, pero he dado un precio que se dan 5.000 euros, 3.000, pero está claro que todo lo que nos venga bien, pues bendito sea. Y luego he escuchado al doctor, al Diego, de hablar del IOBA, del estudio y tal, de importancia del examen genético. Y él, oye, lógicamente ha hablado, como tiene que ser en su profesión, comedidamente sobre la administración. Bueno, yo no, yo no estoy cometido, yo lo voy a decir, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza que alguien nos tenga que decir que aquí pongo el examen genético es porque si no hay, no sé qué, elaboratorio, que si se pueden amparar en no sé qué ley, a mí me da vergüenza. O sea, no sé, podemos hacer 4 elecciones y la elección cuesta 150 millones, no pasa nada. Pero el examen genético ya es el problema, y eso sí que no. Paso algo por las incapacidades, o sea, pues, no, es que no me he terminado el cuerpo de que no hay dinero para las pensiones. Entonces, vamos a ver, pero, sí que hay, lo que no hay es ganas, eso vamos a empezar por ahí. Porque cuando oye que comprar las gafas de 5.000 euros, ¿de qué bolsillos salen? ¿El de ellos o el nuestro? El nuestro, ¿verdad? Bien. Conclusión, hay que reivindicar nuestros derechos. No podemos dejarnos vencer, porque la administración nos diga, tú no vas a poder, porque es que no hay, sí que hay. ¿Sabéis cuándo hay? Cuando les meten los dedos en la garganza. Ah, y sí que entonces ya mueven el dedo, ¿entendéis? Pero si no hacemos nada, pues ellos, desde luego, pondrán buena cara, sacarán la foto, sacarán el buen no sé qué boletín, y no harán nada, pero sí que se puede hacer. ¿Por qué pasa en País Vasco, en Asturias, y aquí no? Pues básicamente, porque no han sentido la presión. Porque si las funcionan, ya digo yo, si se jugaran algo en las elecciones que haya aquí, en su momento, ya digo yo que corriendo, de repente, mágicamente sale. ¿Vale? Pero hay que empezar a sembrar. Hay que empezar a darles la sensación de que esto es importante para los ciudadanos de esta comunidad. ¿Entendéis? Paso algo con las pensiones. En capacidad de, no, a ver, sí hay dinero. Si consiguen, se ganan. ¿Vale? Porque si tienes derecho, tienes derecho. No te pueden negar tus derechos. Porque digan, no hay. Sí que hay. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, a mí, lo primero es que, insisto, me avergüenza tener que estar aquí diciendo que aquí no lo dan porque dicen que no hay. Me avergüenza muchísimo. Porque, ¿qué pasa? Que los ciudadanos de aquí son de segunda frente a otros. No podemos dejar de ese derecho, ponerlo en mano a la Administración y decir, lo que ellos me digan, no señor, tenemos que movilizarnos un poquito. Entonces, aquí ahora, Lorenzo va a explicaros más sobre ello, cómo debemos hacer las cosas para que sientan esa presión y podamos, de una forma digna, y como cualquier otro ciudadanos de este país, faltaría más, pedir nuestros derechos. ¿Entendéis, Lorenzo? Hola, buenos días. Gracias, Alfredo. Gracias, Pedro. Y gracias a todos los que habéis asistido. Básicamente, Fidelity lo que trata es de resolver las dos barreras más grandes que hay a la hora de que una persona, de un ciudadano, obtenga sus derechos. Una es la información. El acceso a la información normalmente es restringido y muchas veces, yo no creo en la mala fe de la Administración, pero sí que es cierto que hay veces que los propios funcionarios no tienen toda la información adecuada, ni la última jurisprudencia, ni cómo se aplica la ley, porque una cosa es la ley y otra es la forma de aplicarla, y eso es algo que obviamente no tienen poco que conocer los funcionarios y a veces desinforman, más que informan, ¿no? Y Fidelity, por un lado, está, y con el acuerdo que tenemos firmado con las asociaciones, en este caso con la CLAP, para informaros a todos de qué derechos ampara la ley para que se os reconozcan, y, por otro lado, pues el otro gran problema que hay es el económico, ¿no? Es que cuando tienes que acudir a un abogado, pues te cobra por delante unas minutas, unos honorarios, sin garantías de éxito, y lo primero que bajan es el tasímetro para que te den información, te informen adecuadamente. Pues eso, a través de la asociación sabéis que en Fidelity no hay que pagar mil euros si no se gana en los casos, ¿no? En el caso concreto que hemos ocupado y que es el tema del estudio genético, pues es un derecho que, como bien decía Alfredo, está recogido en la ley. Hay un Real Decreto de 2006 y un orden ministerial de 2014 que dice claramente que todos los españoles tenemos derecho a un estudio genético en base a una serie de criterios. Y está muy claro. ¿Qué pasa? Que quien hizo la ley hizo la trampa. Y al final hay una coletilla que dice que se deja, digamos, al criterio del facultativo el hacerlo o no, ¿vale? Bueno, nosotros pensamos que siempre se tiene derecho porque está muy clara la ley. Ese criterio del facultativo no puede impedir que se lleve a cabo lo que reconoce la ley. Porque, evidentemente, alguien que no está entre, pues por ejemplo, alguien que tenga sintomatología, punto uno, o sea, alguien que tiene sintomatología, o que pertenece a un grupo de riesgo porque su familia ha habido un caso, o un grupo poblacional en que lo ha habido, un caso genético, o porque ya tiene diagnosticada la enfermedad, ya tiene diagnosticada la retinosis pigmentaria y quiere, o para bien, como bien decía Diego, para tratarla en los primeros momentos de la enfermedad para que se mantenga el resto visual el máximo tiempo posible, o para incluso sus generaciones futuras, para sus hijos, o porque quiere hacerse un estudio prenatal, es decir, hay que saber si, o queremos saber si puede tener un hijo que va a tener genéticamente esta enfermedad, o el otro supuesto que también, o los dos otros supuestos que hay, sería ante diagnósticos dudosos y también para estudio genético preimplantacional. Es que cuando tienes un embrión antes de, en el caso de fecundación in vitro, antes de implantarlo en la madre, pues se pueda saber si ese embrión tiene genéticamente diagnosticado la enfermedad o no, o lleva la enfermedad o no. Entonces, bajo esos supuestos, que son básicamente todo el espectro de la gente que puede solicitar un estudio genético, la ley no tiene por qué, no tiene por qué decir, la administración no tiene por qué negarse a hacer ese estudio genético. Y es verdad que ahora mismo, como le faculta al médico a que decida o no, y ese médico a veces tiene presiones para reducir los estudios por temas obviamente económicos, pues hay zonas, como es en este caso Castilla y León, donde se frenan esos estudios. Hemos redactado una carta, un escrito dirigido al facultativo, a la institución donde pertenezca el facultativo de turno, donde os queréis hacer el estudio. Desde nuestro punto de vista, lo ideal, o por decirlo de alguna manera, la forma, los pasos a seguir para esto sería, primero hablar con el facultativo, si no es reacio al realizarlo, pues no hace falta presionarle de ninguna manera, es decir, si el facultativo que os está viendo os dice que os va a hacer el estudio, pues amén, fenomenal. Si os empiezo a poner pegas, ahí ya yo presentaría esta carta que os van a dar a través de la asociación, que va a ir personalizada para cada caso, porque cada caso llevará la casuística adecuada en la carta, y que reflejará uno de estos supuestos que os hemos dicho, y el grupo al que pertenece el sujeto que lo pide. Se registra esa carta en la administración para que quede constancia, se llevan dos copias, se entrega una al facultativo, se registra la otra por registro general de la administración, y si viene denegada, o si el facultativo le dice que no la puede hacer, ahí se presentaría una reclamación administrativa, y a partir de ahí se abriría la vía judicial en la que presentaríamos un recurso contencioso administrativo. Pensamos que con esta carta, ante esos facultativos que estén un poco dubitativos o presionados, o llámalo X, o más remisos a hacer ese estudio, probablemente se agilicen, pero que sepáis que existen todos estos pasos que os he contado, después del registro, la reclamación administrativa, y posteriormente la vía judicial en la contextos administrativa, para poder generar que se reconozcan los derechos a los que la vía ampara. Entonces, eso es algo que hasta ahora teníais problemas, y que se pueden solventar de esta manera, creemos que se van a solventar de esta manera, y si no es así, pues os dirán, os pondrán en contacto desde la asociación con nosotros, para poder pelear, porque sí tenéis derechos. A eso veremos, obviamente, que pertenecéis a uno de estos supuestos, a uno de ellos o a varios, y presentaremos las reclamaciones que hagan falta. Entonces, básicamente es eso lo que os veníamos a contar, y luego, si queréis, bueno, vamos a quedar con vosotros en la comida y tal, si tenéis cualquier duda, estamos a vuestra disposición, y si ahora queréis hacer alguna consulta, alguna duda, no sé, Alfredo marca los tiempos, y nos dice que, ¿cómo vamos? Vamos bien, de tiempo. Las preguntas personales, por favor, luego se van a quedar con nosotros, y es mejor hacérselas en particular. En sitio de la comida, porque quería comer aquí, y me he hecho comer de luz. Si hay alguna pregunta genérica que hacerles ahora, pues, y si no, avanzamos. ¿En qué administración en concreto? Eso por un lado, y por otro lado, por ejemplo, la gente, como yo, no dependemos de la seguridad social, sino de MUFACE, ¿cuál sería la administración a la cual dirigirnos para presentar el escrito correspondiente? A cada uno el que le corresponda, en tu caso es MUFACE directamente. En el caso de la administración competente, en este caso de la inmensa mayoría, que son las seguras sociales, en el centro en el que te están atendiendo. Hay que presentar el registro, por registro, de entrada, con que te lo sellen, es suficiente. Solamente es para dejar constancia de que sea solicitado de forma formal, y que cuenten, para que cuenten plazos a partir de entonces, básicamente. En tu caso, MUFACE. Buenos días. Ya que tengo el micro, voy a aprovechar. Cuando habláis del facultativo que tiene que realizar o indicarnos cómo hemos de realizar el estudio genético, ¿os referís al médico de familia o al especialista? El especialista. Generalmente, el que tiene la facultad de prescribir el estudio genético es el especialista. Gracias. Nada. Acáralo, por favor, a los afectados. Claro, y eso va en la carta. De hecho, cuando he dicho que se presenta, porque al final, el facultativo es lo que has dicho tú, un instrumento que utiliza la administración para controlar todo cuando... Y por eso te digo que sois unos damnificados más, porque se utilizan para realizar cosas cosas que no es vuestra función. Por ejemplo, los controles, la inspección, etcétera, etcétera, que no deberíais hacer. Pero os hacen como portavoces de esto. El especialista evidentemente ni quiere ni entiende que tenga que recortarse gastos en investigación ni en estudios genéticos. De hecho, la reclamación, la hoja, no se dirija al especialista, va a la administración. He dicho que el recurso va a la administración, a la que toca en cada caso. No va al especialista. El especialista es alguien que le hacen decir mira, no te toca, pero que no seguramente quiera. Estoy convencido que el 99% de los especialistas quieren que sus pacientes estén lo mejor tratados posible, tengan los mejores diagnósticos y tengan los mejores tratamientos posibles. Segurísimo. ¿Quién se lo va a denegar más? El que le va a denegar es la inspección o la administración por tratarlo como entidad. Y la reclamación, tanto la primera solicitud como las reclamaciones posteriores no van dirigidas en ningún caso al especialista que es el que le toca dar la cara frente al paciente, pero que no es quien toma la decisión. Entonces, por aclararlo y está bien que hayas hecho el apunte, los especialistas, los pobres, desde mi punto de vista, sufren la presión de la administración en muchos casos y no son los responsables de este tema porque no les toca a ellos el decir si sí o si no, les toca a organismos superiores que son los que toman las decisiones de en algunos casos de recortar y en otros casos de se han dado cuenta que como los españoles somos así que no reclamamos pues han dicho coño, el que no reclame pues es lo que me ahorro y el que reclame pues ya se lo daré cuando toque. Esa es la situación real. Es como la incapacidad laboral. Tú vas a la inspección médica en el petro de su trabajo. Es más, me he visto casos que puedes decir que tú estás a favor de esto y no te das nada y tal y tienes que dar juicio porque hay gente superior que el señor X por alguna manera que dice por aquí no o por aquí sí y no es culpa del inspector de que te hace un trabajo como el oftalmólogo hace su trabajo. Entendemos que todos los oftalmólogos como bien ha dicho Lorenzo que arrancan colaborar en que sus pacientes oye si el oftalmólogo tiene información genética chapó chapó porque mañana ese señor recibe una base científica de esta línea y le dicen oye ¿qué pacientes tiene que cumplir esto? Oye porque tengo todo esto o voy a llamar a su paciente y le dicen oye que bien ha habido una base genética que tiene beneficia. Entendéis o sea yo no creo que haya un a mi modo de verlo un oftalmólogo que ni hay este servicio o sea si está disponible el problema está que evidentemente lo que no hace por la administración de darlo porque económicamente no les interesa y se ha acabado y como somos un colectivo en algunas cosas silencioso pero chico y a los hechos nos repitimos es decir las cosas que se deniegan en vía administrativa se consiguen en vía judicial es decir si no tuvieramos derecho a ello los jueces no nos darían la razón mira es como los tratamientos de la hepatitis vamos la culpa no lo tenía el doctor que no le dieran medicamentos si existía existía pero el pobre no podía dar porque no había presupuesto pero luego hubo pues aclarado y a vuestra disposición para lo que necesitéis gracias Gracias.